si manguito llévame voy a hacer algo muy estupido subite verdad que quiero quiero que me lleves a cagar a tiros al mouse wanted que esta en la torre voy a la onde veamos cuando la onda esta cancelada la onde esta cancelada bueno y me contesta que dijiste no me caí me caí para para buscame de vuelta estoy acá arriba llévame de vuelta estoy arriba de la torre llévame arriba 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 fui me caí si señor si señor si señor te pusiste ahi montes a comer ahi me tiro no igual vayamos y agarremos un y compramos un lobo o no o no pinta si obvio vamos a compramos acá abajo toma a mango en esa zona ok me caí dije enemysos enviado enemysos enviado si se tiro a la parte de arriba de la la torre se tiro a la parte de arriba de la torre se tiro a la waaaaat carajo amigo ¿Te haces el lío porque te agarras una vez más chingada? ¡Puncha de tu madre! Ya te vas a quedar sin balas ¿Quieren que les haga la depositación ahí arriba o lo vamos a buscar por el lado? Sí, se tiró, se tiró, se tiró ¿Para dónde? Para allá ¿Vamos a la bande? Tenemos 46 segundos para completarlo ¡Solo contra el balde! ¡Solo contra el balde! ¿Alguien se acuerda de solo contra el balde? Me acuerdo a Mentas gritándole a Chore cebado Contra el tacho Contra el tacho, sí, sí ¡Solo contra el tacho! ¡Solo contra un tacho! ¡No hay nadie, pero solo hay un tacho! Se enojaba encima, bolero Nadie, nada más que un tacho ¡Uy, un trofe acá! Y Fefo también se comió un viaje ahí, ¿no? El que... Ese me parece que está cancelado, pero bueno El que entraba... Sabía que por el resto del... ...el trayecto... ¿Me llevas ahí arriba, manguito? Vale Vale ¡Solo contra el tacho! ¡Solo contra el tacho! ¡Ojo con esto! Me parece que me va a estar medio atento No, no, ahí no, ahí no, ahí no, mango, ahí no ¿A dónde? ¿Ojo con esto? Ah, la banda esa Ah, ok Esa Ok Ok Solo Contra ...tacho ¡Jajaja! Un nivel de bullying... ...fantástico, boludo No, no, para nada No, no, pero... Era con amor y los gritos del polo popo que va a descargarse que buenos gritos le tiraba nunca me voy a olvidar la cara de de moscato esto fue una gilada pero estaban hablando era un out of context terrible moscato no no moscato con cefo en cataratas todo con el pelapapas juan pablo y no me acuerdo quién más bien en esas el pelapapas dice están contando chistes creo una cosa así y el pelapapas dice sabes cómo te das cuenta si alguien es puto esto recuerdo recuerden el plantel que se encontraba ahí lo pones en una palangana con agua y te fijas y salen burbujas la cara de de moscato y de fefo creo que nunca había una cara más de no saber dónde esconderse en mi vida boludo está loco polo popo está loco el polo popardo es una cosa un picante barro a un tipo no le importaba absolutamente nada boludo no 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 tiran placas tiran placas tiran placas pueden tirar unas placas vamos a chocar lo bajé al sujeto ese arraste y acae hacemos esa lavanda esa? boludo está hermoso para quedarse en la torre voy a un lado por el sniper voy está muy jodido de acceder esta si calculo bien esto quizá llego igual pasamos si señor estoy y me parece que es y me parece que es no toque el ojo me parece que es esto eh uu lo que lo matra ese aquí boludo ¿lo ven? si señor amenazando amenazando tirón no puedo creer boludo no no de baja Chore de baja Chore de baja andate que boludo lo voy a tirarte me cogieron si jugué te estaban cagando a tiros si jugué si jugué un rico estamos re mal que paja como morimos ahí boludo innecesario ahí llegamos para acá y jugamos una de aquí champagón va a dar gente igual si si guardate la violencia para el final Chore insististe yo no se llegan a entrar eh no pienso caer a lo no no si a cae se le da 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 super zarpado eh de nada el chabón me apareció en la mismísima cara si tu equipo tiene el dinero pueden pagarme un saludo si te tiras lo matas porque le saqué toda la vida a que me pinta pelotudo no va menos mal me tengo con este manco y mentas hay una luparda en supersor que tiene tu nombre ay no la vi hola elmo por favor que me tengo con este manco uuh vos sos un adoptado no se movió se movió pero como le das a decir adoptado a alguien boludo tengo un mouse bun te digo en el otro me toca con vos no? vení puta tuya si me toca con el cara de el cuadrado de el ikeart con el pedazo no me estas jodiendo anda por adentro mentas El tipo este debe estar en una oficina trancada, no, trancada ¿Qué hacemos? ¿Movamos al chango donde murió Mando o a este? Recién se estaban tirando en el loadout Ah, ok, entonces no Pero si quieren vamos igual, o sea Tengo load, tengo load para comprar un trailer Acabo de abrir una caja roja ¿Lo compramos ahí? Vengan conmigo, para mí Bueno, vamos Compralo rápido y tiralo rápido Dale Está tirando un chabón ahí Sí, sí, ya lo vi Tengo para otro lado igual, está allá Ojo, agarramos uno y cubramos uno Agarrense full lead Uy, se me conoce el flacas Compre el suplacas Uy, hay tiros acá cerca eh Pero tipo, cerca acá no más Pero tipo, cerca acá no más No lo escucho No lo escucho No lo escucho Cuidado, cuidado La quema de la gente No lo escucho Le rompí la placa los dos Le rompí la placa los dos Y blekeando Ahora un alquil en el juego Un boludo Le de atrás Le de atrás ¿Alguna vez tuvieron un PS4 que se está ejecutando disc? Sí. ¡Ojo! La mía de vez en cuando le pasa. Si es una paja, no parece pipi pipi. Nacho, lamentablemente tenés que abrirla y limpiarla porque debe tener polvo en el sensor. Esto me pasa cada vez que la limpio, tipo... Acá que le pase un trapo o algo, después está dos días haciéndole Se queda lo mando, a ver, quedate Uy, no, no, no está en el techo de arriba Chuta madre Ahí vamos comando Se tiró, se tiró, se tiró Linda Dale, dos medales, vamos Ah, yo sí, no hay problema por eso Cómprate más placas Sí, sí, voy Eh, lo que quieras porque nos van a matar igual No, mentira, entra en el círculo Mango, mango, corre WTF Che, hay más placas Pero como quieras Eh, no se igual No Mango me pongo que no O no, que me haya enterado mejor Puta madre, boludo Grande mango Qué bueno montarme Pero Qué hacemos, nos metemos en el hospital O en la Uh Bajado uno Bien Chore Voy a, los vamos a lutear Vamos a lutear, sí Enemy dropping Enemy dropping Por suerte no me compraste la máscara mango Acá hay otra máscara creo Bueno, vamos con la esperanza de poder Buscar nuestro otro lado Vamos Ahí vamos a campear a Bueno No tengo problema en ir al otro lado Hay gente Yo porque si vamos a tener que cruzar Como unos Nash Mejor Tener sniper y toda la bola esa Voy por acá por la subida del garage Ah, no se puede caer Sí, vamos, va ya tengo máscara Tengo que subir las escaleras Pero no, hay que subir las escaleras Necesitamos L Sí, sí Chequen bien que no hay gente Yo no quiero los autiguarios No sé, vamos a agarrar sniper Dicen que conviene sniper o no? Yo agarré sniper, sí Sí Le agarramos por la duda ¿Por dónde quieren ir? No tengo ni idea ¿Por abajo? Y yo diría que sí Lamentablemente Apuntemos a caer tipo O sea, a terminar ahí No, sos una mugre Treinta y tres metros Al noreste Acá Bajado y eliminado uno Vi otro, eh Lo flashe, lo flashe, lo flashe Es de Agorego Es de Agorego Es de Agorego Oh, ahí entró Bien, 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 bien Más gente, ¿no? No, no, no Ese es el himbre de Tabata Eh... Placas Algunos tienen patrón No, no No, no Llego a casa de municiones Vamos Hay máscara, eh Tengo, tengo Sí Yo también, vamos ¿Tenía placas nuclear? No, no, no Seguimos por acá dentro Sí Y yo iría a ese Efectivamente ¿Vos me necesitas placas? Vení Sí, por favor No, no, no No, no Me tira la hora Me tira la hora Gracias Igual, si podemos acá Me compraría, pero Yo tengo... No, somos rojosos No sé por qué usé mi máscara ¿Cuándo lo usé? Che, no se burlen, muero Qué bueno costo Vamos a jugar con el mousemante Este que quizás... Guajá y tres chavales ya no se juntan No se juntan Che, chuma Agarro, agarra por la colectiva Me un millonete Vamos a poner una máscara ahí ¿Vamos a aceptar, afuera? Viene, viene, viene Viene, viene No ¿Le rompí placas? Baja Boludo Me había tirado Qué... Tarado Me lo juro por acá cerca creo, eh ¿Tarado? Ojo de chore que por... Tengo un gul a ver, creo Deje en media máscara ahí, que a mi no me sirve más Metas, comprates el rival o algo O un UVB o algo Bueno, me compro otro Cell, digo un Cell Mentira, no? Me corto por ustedes si quieren, eh Martina en este juego me acuerdo, son placas, boludo Con 4 te pones placas Vos me compramos un kit de placas? Che, che, estamos regaladas, adiós gente Yo tengo la placa, si, ya compré No, yo, yo, a mi me faltan Vá, 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 vá Tengo un UVB, caja de movición Creo que acá estamos adentro, no? Si Si, estamos adentro Aunque podríamos ir para ahí arriba Ah, no, eso no está arriba Vá, 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 vá Ojo porque hay gente cerca, eh Están cagando tiros ahí Mientras no nos vengan de atrás Yo estoy mirando para ahí Quedan 10, hay varios que están de este lado, en verde Tengo guapo Tengo guapo Tíralo Me trajeron a uno a la cuchara Hay varios que van a estar ahí Y hay varios que van a estar ahí Y hay varios que van a estar ahí Tira el Air Strike ¿Yo? Uy Si quiere en casa de menciones tiro ya mismo Eh, Air Strike, si hay gente arriba Eh, por ahora? Muy bien Yo no necesito Uh, acá son 3, eh Donde está verde son 3 Filetaputa Hay uno acá arriba en la colectora, eh Che, igual Hay que movernos Lo antes posible No, él es macaco ¿Dónde la colectora? Eh, la que marcaste me arriba O sea, parece que es la colectora, ¿no? Si, Brasilio pago no Q, filetaputa Va a ir tomando Q Pero tir en des, tir en des Porque me podía parar y me da... Ah, agarra de vuelta ¿Vos lo viste? Yo no sé dónde están Si, 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 yo lo vi Wait for this, eh Seu Juan Uh, yo acá abajo Uh, yo acá abajo Esa accederán Nunca te pude decir, perdón Andá Estaba plaqueando Así Yo lo revite, yo lo revite Team Viper Somos 3 contra 3 Están ahí arriba, están ahí abajo Me estoy plaqueando, me estoy plaqueando La rompí placas Plaquense, todo En verde En verde En verde Baje a uno, baje a uno Baje a uno Baje a uno En choppy Baje a otro Baje a otro Elimine a uno Elimine a otro Bien 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 Vamos a abrazar, vamos a abrazar Vamos, vamos Vamos Le abrazo el alma Qué linda partida, brudo Esta sí, bueno Esta fue más gen Linda, linda, linda Estuvo más genuina Estuvo más genuina La sol, si me los venías, me tiro el placer La rata se puede Esta es tu bolinda Estuvo linda Estuvo linda, estuvimos con una alena El barrio El vango se puso el balde Jajaja ¿Revivimos? Si 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 acá están, acá están Tuvo linda, tuvo linda Y logramos salir de un balde El self rey El self rey nos salvó a vos y a mi vango Si Yo creo que siempre soy Te estaban yendo a rematar Marquito A mi? Que bien Que bien Que bien